Continuando con la agenda de inspección del Centro Energético del país, el viceministro de Seguridad Energética e Infraestructuras del Ministerio de Energía y Minas, Fausto Pérez, supervisó la subestación eléctrica de Río San Juan, compartida por ETED y EDENORTE, donde sus técnicos explicaron su funcionamiento y operación. En esta ocasión nos encontramos en la subestación de Río San Juan, por intrusiones del viceministro, el ingeniero Fausto Pérez, donde nos instruyó la visita de inspección de rutina, dándole seguimiento a la resolución 002-2014. Estamos cumpliendo con la tarea de fiscalizar y supervisar todas las infraestructuras energéticas del país. En esta ocasión estamos dando seguimiento a la subestación de Río San Juan. Fausto Pérez dijo que continuará su agenda de visitas para inspeccionar y observar el estado de esas infraestructuras a los fines de que los agentes del sector energía garanticen un servicio confiable, seguro y de calidad. Gracias.